Infernus Classic Personalizado Ado, ado, ado Infernus Classic, y porque no puedo correr Con el otro tío, con el turismo Pues te doy un aplauso, puedes correr con el que tú quieras Compañero, vamos allá Nuevo Carcour chicos, y por si No lo recordáis, el otro día, recordáis Que subí el Carcour R17 Tuve hashtag 2, y os dije ¡Juraría que no he jugado el 1! Eso es porque este es el 1 Que ha hecho Rubén Chino A lo mejor te está engañando Rubén Y resulta que efectivamente No lo habíamos jugado, así que Vamos allá compañero, el otro estuvo bastante guapo Pero este es el primero, a lo mejor lo ha hecho peor No lo sé, o a lo mejor es mejor, porque en la segunda parte Nunca fueron buenas, a lo mejor resulta que este es mejor Así que En total, vamos, ¿no? Adiós, pringados, y nada más que cabe uno Vale Yo por mí no hay problema, ¿sabes? Es que eso es lo que pasa Ah, por aquí, por aquí Creo que había que ir un poco... Sí, aquí es donde hemos amanecido Creo que hay que ir más flojo, ¿eh? Me dicen por aquí ¿Digo? Me dicen por el pingadillo Sí, yo creo que le han dicho bien por el pingadillo Ah... ¿Dónde pollas está al punto, tío? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer como que hemos vuelto a empezar la carrera Eh, vamos a empezar, chavales Venga, primer intento Vale, ya lo tengo ¡Hueva! Vale, yo también ¿Cuál dice que te has puesto tú? Eh... El F40 Fíjate que soy hasta buena gente, tío, ¿eh? ¡Qué asco, tío! Y luego tú... Yo... Yo soy una bellísima persona Y encima estoy todo bueno Vamos por aquí ¿Y esto cae aquí en medio? ¿Para traer los huevos una luz? Pues la rompo Ah, pues se atraviesa ¡Ah! ¡Que me caigo! Aquí pasa una cosa Y es que esto habrá que hacerlo rápido, ¿verdad? Reninguis, me ayudas Efectivamente ¡Me caí! ¡De la vida! ¡Ah, no! Bueno, claro, que tenía este punto Se me había olvidado Eh... He de decir... He de decir... Que... La carrera Parece un poco corta, ¿eh? Porque es de un kilómetro Y... No sé yo... Y es punto a punto O sea, puede ser cortilla Así que no os prometo nada Porque no sé Que duración tendrá esta carrera Bueno, vosotros ya lo estaréis viendo Y demás ¡Un milcómetro! Pero yo no lo estoy viendo Y no sé Yo ya veo la meta Sí, ¿no? Sí Vale, por aquí Son ocho puntos Ah, que bueno, son ocho puntos Es verdad Es poquito ¿Qué ha pasado ahí? Eh... Tú, me he quedado pillado, tío Yo no sé qué ha pasado O sea... Me he quedado pillado No pasa nada Me ha dado un... Ah, yo también me he quedado pillado ahí Me ha dado un efecto óptico ilusionalístico Es que, tío Me he perdido Es como que te vas a coger un punto Y de repente... Te vas por bajo tierra O sea... Madre mía Como mola mi Infernus Es que tienes que ir por la izquierda Si no se te lía Me cago en la leche En la leche, Marche ¡Ah! Me cago en todo Tío, si voy por la izquierda No puedo ir más No, otra vez se me ha liado En el mismo punto Flow, espérame Me lo debes ¿Pero en qué punto se te está liando? Pues el uno que se me queda pillado esta mierda ¿Pero cómo? No sé Porque sí Se me queda pillado Espérate Ahora mismo estoy pillado yo también ¿Qué está pasando aquí? Vale Hacemos esto fuerte Y me vuelvo a quedar pillado Ah, vale Espera, espera Vale Un momento ¿Pero cómo te vas a quedar pillado cinco veces en el mismo sitio, tío? Tres, tres Vale, ya está Esta he podido salvarla ¿Y te has creído que eres? ¿Makibber? Vamos por aquí Sí ¿Tú no? Digo ¡Vamos! ¡Me cago en todo! ¿Makibber no? ¿Pero tenemos el coche de Michael Knight? Taratataratara No Yo llevo un F40 No, pero que lo tenemos No he dicho que lo llevemos ahora Aquí hay que hacerse ir por el tubo este Deduzco, ¿no? ¿Deduzque? Para, pa, pa A ver Vale Ah, es que ya entiendo OE ¿Te ha pasado lo mismo a ti también? Sí, pero no ahora ¿Qué cojones? Es que es muy bueno, tío Que hay una mini apertura que no se ve Y bajo en el coche te metes y no te encuentras, tío Pero Eh, a ver, porque me he quedado un poco Traspuesto ¡Lol! Ya ven No se ve una puta mierda No se ve y te metes por y dices ¿Qué cojones ha pasado? Es como si se hubiese roto el tubo Yo pensaba que era un Wallbridge o algo Algo así, o sea Hostia, puta Hay que subirse por estas vallas de aquí Vale Pero cabrón Llevo dos horas No, pero sé que no puedo girar Si es que estoy girando y no puedo Vale Ya me quedo aquí enganchado por quinta vez Llevo aquí un buen rato Llevo aquí un buen rato Hombre, estaba claro que no podía ser tan fácil ¿Digo? Esto que hay que hacer, echar así para atrás Pero es que el coche se va para donde le sale de los coches Ah, pues ahí está lo difícil Es muy difícil Es muy difícil Vale Oh, 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 oh Tomar por el culi Oh, pero no, no, no No ¿Has podido subir? No Si estoy Ah, bueno, por ese lado igual No, es lo mismo, eh Son tres cuartos de caca Y si, pero vamos a intentar caer del tirón Tal que a... Bueno, espérate porque me has empujado, pero... Oh, 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 oh Bueno, ni tan mal, eh Aunque me voy para atrás ¿Por qué me voy para atrás? Se puede intentar, se puede intentar Digo Tal que así Míralo Tal que así ¡Ojo! ¡Míralo! Ya está Tal que así Ah No A ver Pero lo veo con una opción ¡Alejó! No, pero por el otro lado, cabrón No por ese Yo a mí le digo Si pillo el punto directamente Por eso que me ahorro Escúchame, pero es que es mucho más fácil De lo que parece, eh No te compliques Vete por el lado derecho y ya está Y se puede llegar muchísimo más fácil Que está la rampa ahí ¿Qué rampa? O sea, la plataforma Es que te hayan colgado ¡Oh! ¡Hostia! Pero, Rubén, ¿qué dices? Que sí, que sí Hace caso Pero si No No hay ninguna rampa, tío Yo lo que no sé Es cómo se supone Que se sube esto, Globo ¿El qué? ¿El blimp? Yo tampoco lo sé Pues por eso te estoy diciendo A ver No, no, no Eh... Algo Vas, tú dices ¿Qué es esto de aquí? Eso de ahí Eso de ahí Pues no sé Hay un turbo Creo que algo tiene que ser transparente O algo ¡Hostia, hostia, hostia! Estoy acelerando Y se me echa el coche para atrás, ¿sabes? No tiene sentido Porque el blimp es una mierda Vale, a tomar por culo ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¿Vale? Vale Vale, se me ha quedado pillado Pero bueno ¿Te lo has pasado? No, estoy... Es que he conseguido subirme aquí Pero... Necesito... ¡Ah! Eso, por favor Eso ha sonado muy... ¿Muy qué? A estreñimiento parcial ¡Mierda! A mierda Vale, 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 vale Yo lo llevo, eh Yo me he conseguido quedan... ¡Ah, no! El turbo de la... ¡Pollas! Tío Estaba arriba del cartelito negro ya, tío Es más fácil de lo que piensas, ¿eh? Va, ya ha quedado encima del cartel negro ya Si te hubieses quedado hubieses pasado Oye y si me la juego A pasar por aquí por el lato Eso es lo que llevo ya haciendo dos horas pero no he llegado Mira tío Te puedes creer que está mi coche pillado con una puta Esquinita y se mueve haciendo Círculos por el culo Oye eso es la guarra tío Te visto que flipas Es un puto cerdo Eso no vale Eso que has hecho es una cerda brutal Ninguna guarra Rubén Pero si te he visto saltar A ver me lo he pasado no Es una cerda brutal Pero es que no me estás viendo que no podía Que ni siquiera era capaz de agarrarme Ni yo no te jode pero ahí está la gracia del carcur Tú por lo menos al blimp estás agarrándote Pero ahí está la gracia del carcur Que es difícil Ahí está la gracia del carcur, no puedes pasartelo Pues si yo no puedo Si no no sería un carcur Sería una carga de coches Pero es que yo tengo un problema A ver yo soy un hombre de soluciones Vale yo no soy un hombre de problema Yo soy un hombre de soluciones Con lo cual está pasando el tren sin vagones Ah lo normal Suele pasar Bueno que digo que soy un tren Soy un tren no Soy un hombre que está como un tren No soy un hombre de soluciones Con lo cual Con lo cual Si veo que hay problemas Busco una solución rápida Pero es subconscientemente No se adrede Entiendo Que has hecho toda la cerda Que no he hecho nada tío Que estoy aquí esperándote porque no he hecho nada Y me están intentando hacer sentir mal Pues que meto un tiro Estoy aquí esperando Oye y porque romper el blimp No es factible ¿no? No, no es factible Porque está relleno de helio Y... ¡Está relleno de mantequilla! Y pues en la pampa africana Ya sabes que... La vaca comenta ojo Y... ¡Ojo! Esto es lo que yo quería ¡Esto es lo que yo quería! Me cago en tu puta vida Es una mina tío La has detonado tú Que lo sepas Estaba puesta en el cartel rojo Que lo sepas Ni me acordaba que estaba puesta Ya ha pasado por primera vez tío Cuidado que hay otra mina por la derecha Pues nada Aquí estaremos Hasta que Flow quiera No, si es que las he puesto a la vez Ya no me voy a poner mal Claro, claro Ay que jode Que te hace sentir mal Es como cuando te la doy a tipos La verdad es que no Claro, claro ¡Hola! ¡Mierda! Puedes robar el coche ¿Y por qué te atravieso? ¡Pienso robar el auto! ¡Ahí va! ¡Me he caído de boca! ¡Ah, mierda! ¿A que me cae el coche encima? Pues no ¿Dónde se supone que está al punto? Vamos Rubén Eres un manker, eh Bueno, porque me lo estoy pasando limpiamente Tío Pillas el tubo por la parte izquierda Y llegas hasta aquí Pero eso es hacer la guarra Ya, pero bueno Por lo menos te lo pasa No lo haré hasta que esté desesperado ¿Más? Y de momento no lo estoy No, no lo estoy Pues yo ya lo estaba Estaba sacado de aquí Estoy intentándolo Pasándolo por ahí Pues joño Así que te pensaba Estuvo rápido de aquí ¿No? No me conoces tú a mí A ver Madre mía, que asco de tubo, tío Es que no da ni la vuelta al coche aquí ¿Qué tubo? Que no es un tubo Que es un blimp Y dale Yo digo el tubo ¿Qué tubo? Yo no me refiero Coño, ¿en el que estoy va a empezar? Aquí en el negro Vale Esto es lo que yo quería Ahí está Ahí está Eso es lo que yo quería Pasar por ese lado Que te lo voy a robar el coche, eh Te lo digo en serio Procura que no aparezca delante tuya Si no, te lo robaré Has visto como sí que se podía hacer limpiamente Hola, bebé Vale He aquí la cuestión ¡Es por este! ¿Recuerdas que en la otra carrera nos hizo lo mismo, no? ¡Es por este! ¡Es por este! Ahí está Voy cayendo Pues sí Si que no recuerdo Ah, claro Que es por aquí No, me refiero ¿Te acuerdas que era por...? Claro Es que es por aquí Que sí, que está aquí el punto, tío ¿En serio? ¿Ah, es en serio? Que sí Es que en la segunda hizo lo mismo, tío O sea, si no la habéis visto Ir a verla Y hizo básicamente lo mismo O sea, puso eso Y no había que usarlo para nada O sea, los caminos estaban por el lado O sea, eh Y acaba de volver a hacer lo mismo En plan Ah, os trollíe, pero no Pero no nos trollíe No nos trollíe A ver, por favor, Flo Que se... Sí, pero bonito Solo que no ha cogido el punto ¿En serio? Sí, sí, lo has cogido No, es la que va a tenerlo Que... Mierda, que me caigo Que me caigo Te he visto por la ladera Que me caigo del lado del coche ¿Sabes? Que me caigo Tío Habré surgido sus cenizas como la de cenizas Ah Mierda Tío, estoy teniendo problemas Ah, joder Que no... Tío, no es que estoy teniendo problemas Necesito darle la vuelta a esto Pero has cogido un punto de arriba ¿Qué punto? En la arriba Ah, Dios, espérate Tío Hijo de puta Vámono Sé que va a haber otra Pero bueno Pero la esquivo Y no cojo la meta Y no cojo la meta Hijo de puta La he esquivado He pasado por el lado de la meta Y no la he cogido Qué hijo de puta La he esquivado ¿No has cogido la meta? ¿No has cogido la meta? La he rodeado No me he jugado Jajajajaja Juego de la robo Para esquivarla me he ido por la de arriba Y al final la he acabado rodeando Y no la he cogido Pero también te digo una cosa Si hubiese sido recto Te lo hubieras azampado Y habría sido peor Ya, ya, ya lo sé No, pero si no hubiera girado tanto Lo que pasa es que he girado demasiado Hacia la montaña ¡Puta vida! Que lo que yo te diga De primeras Te has perdido la carrera Y de segundos también la habrías perdido ¡Vuelta rápida! No, pero me lo he pasado limpiamente ¡Ja! ¿Digo? Eh, vuelta rápida para mí La última vez que diga Vuelta rápida Vuelta rápida ¡No! 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 ¡No!